Especialmente de aquí para, para este, para Tefi, me comentó algo en la mañana, que bueno que tocamos ese tema Tefi, no sé si escucha bien el audio y por el eco de, o lo hacemos allá adentro, este tema así, me comentó una mañana que su sueño más grande es ser cantante, ser cantante, entonces, dijo que iba a cantar una canción, ya canto un pedacito, pero si es tu sueño más grande Tefi. Sí, la verdad es que me gustaría aprender a cantar todavía, porque pues ahí vamos en lo que escuchamos en la música. Sí, pero sí te gustaría, o sea, ella me propuso a mí que yo manejara su carrera, no sé si estoy mal, o era que te ayudara o algo así, o sea, que quería estar dentro de mi empresa, entonces, a mí me gustaría calarnos un disco, o sea, unas canciones y que el público nos diga, hey, no está chido, no está chido, o dejar que el público lo vea de una manera profesional, yo me encargo de hacer las cosas profesionales, y me encargo de que todo salga a perrón, ya de ahí para adelante, el público decide, te late, lo que hablamos, quiero que toda la gente deje un comentario, bueno, yo voy a revisar estos comentarios. ¿Pero cómo les gustaría verme? más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió eh, bravo y lo busqué debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrado no le importó buscar doctor o alguna curación para que ahí está, dejen su comentario mi gente yo lo que veo es mucha, de esta muchacha yo no la conocía apenas, paté para allá para que prenda la luz yo no la conocía yo no la conocía así a fondo la conocí en el video de de nuestro amigo rancherito y ya de ahí para acá yo le perdí la pista pero hoy que tengo ya dos días así conociéndola de ayer y hoy ya vi que tiene una personalidad este de, de magia o sea que quiere salir adelante o sea que ella quiere quiere ser algo en la vida mira allá ya llegó pásale y descalzo y descalzo que vergüenza y descalzo y descalzo y descalzo y descalzo